Salud al día, con el auspicio de Clínica de Especialidades Central. Buenas noches a los queridos televidentes del programa Más Salud. Una semana más con ustedes compartiendo estas charlas educativas, estos temas muy interesantes de lo que es salud. En la semana pasada habíamos hablado de lo que es la planificación familiar en el puerperio, o sea, el método de cuidarse después del parto o de la cesárea. En ese sentido, han llegado a mi celular algunas inquietudes que quiero transmitirlas y quiero aclararles en este programa. Una señora muy gentilmente nos hace esta pregunta. Dice, es mi segunda cesárea. Yo no quise ligarme. ¿Cuál método usted me aconseja? Pues bien, lo ideal en una mamita que ha sido sometida a una cesárea y sobre todo si es una paridad satisfecha en la cual tanto el esposo como la mamita están de acuerdo en no tener más hijos, lo ideal hubiera sido hacerse una ligadura, que es un método definitivo, un método tranquilizador. Lo que pasa que, como ella dice, es una mamita muy joven, entonces de pronto la esperanza futuro de concebir nuevamente. En ese sentido, considero que sí tiene alternativas para cuidarse. Una de ellas, obviamente, va a ser lo que habíamos hablado, el implante. El implante le quedaría muy bien porque del momento del puerperio, como le dijimos, la involución uterina llega a las seis semanas, o sea, un mes y medio, dos meses. Entonces, una vez administrado, ella puede con tranquilidad tener protección para no embarazarse. Esa protección le va a permitir tranquilidad para poder cuidar adecuadamente a su bebito para que lo pueda desarrollar de manera apropiada y ella, sobre todo, no tenga esa preocupación del embarazo. En esa forma, habíamos hablado del uno que es el etonegestel, que es el implanón, que tiene una gran utilidad, un gran beneficio, que le permite tres años de tranquilidad, con los controles, obviamente, que el caso así lo amerita. Otra mamita, igualmente, me hizo llegar, vía mensaje, una pregunta en el sentido de que ha visto o le han comentado que las mamitas o las mujeres que se ponen este tipo de implantes presentan mucho dolor de cabeza y, sobre todo, hay periodos de mucho sangrado. Pues bien, como todo derivado progestágeno, este, digamos, medicamento o este método que utilizan siempre va a tener sus reacciones adversas. Ninguna mamita es igual a otra o ninguna mujer es igual a otra. Por lo tanto, siempre debe individualizarse cada caso. En ese sentido, si a una mujer le presentó un dolor de cabeza, una cefalea intensa, obviamente puede ser por la inconveniencia del derivado del progestágeno que hace, como son de depósito, vayan a inhibir, sobre todo, lo que es la ovulación, aunque es en mínima cantidad. Que, como ya le habíamos dicho anteriormente, lo que más hace el etonogestel es volverse muy espeso el moco cervical y no permitir el ascenso de los hematozoides. A nivel de la capa interna del endometrio se hace muy delgado y no sangra, no sangra con facilidad. Entonces, ese dolor de cabeza es transitorio. Tiene que esperar, ¿no?, hasta que su organismo se adapte a las concentraciones que el fármaco necesita. Eso lleva su tiempo. Entonces, durará un mes, dos meses, pero por la utilidad que tiene el fármaco, yo considero que con medicamentos adecuados para calmar el dolor, puede tranquilamente continuar con este método. Ahora, en el otro sentido, como le digo, que como el endometrio es muy fino, hace que también sangre constantemente, con más frecuencia, pero no es un sangrado abundante, no es un sangrado preocupante, es un sangrado molestoso. Pero ese sangrado molestoso puede ser corregido. Obviamente, el ginecólogo, con el conocimiento que tiene, va a poder corregir con la administración, en este caso, de píldoras anticonceptivas, que será durante un poco corto tiempo, un mes, dos meses, con métodos, con toletitas anticonceptivas que le va a ayudar a regular y a calmar el sangrado. O la otra es la utilización de netamente lo que llamamos el tapón estrogénico, con derivados o medicamentos solamente a base de estrógenos que son los que bloquean y que no permiten que el sangrado sea continuo. Estamos, como ven, estos temas muy interesantes. Regresamos después de la pausa para seguir comentando. Una familia saludable es felicidad en el hogar y Clínica de Especialidades Central es salud para la familia. En Clínica de Especialidades Central disponemos de monitoreo fetal electrónico para embarazos de alto riesgo, videocolposcopía, para diagnóstico y tratamiento del cáncer uterino, ecografía en tres y cuatro dimensiones para el diagnóstico de malformaciones fetales. Contamos con quirófano equipado con oxígeno centralizado, amplias habitaciones y sala de partos con neonatología. Lo esperamos en Salcedo, 24 de mayo y Bolívar. Emergencias al 2726-063-084-015-173. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Clínica de Especialidades Central Excelencia en Salud para el Cantón y la provincia. Otra pregunta que han tenido la gentileza de hacerme llegar igual vía mensaje es en cuanto a una mamita que es muy joven, es una madre adolescente. La preocupación es, netamente dice, mi hija tiene 16 años y recién tuvo un parto. ¿Cuál es el método de planificación familiar más aconsejable para ella? Pues bien, como una madre adolescente, obviamente muy prematura, el cambio de su ritmo normal de vida va a ocasionar una serie de limitantes. El mero hecho de adaptarse a una nueva vida, a un nuevo modelo de desarrollo de su bebé va en ella a entrar la incertidumbre y sobre todo el temor de en el futuro un nuevo embarazo. Ese nuevo embarazo en el futuro ya no va a ser tan agradable, de pronto va a ser más traumatizante puesto que ella no estaba preparada para eso. Entonces, en las adolescentes hay métodos que son adecuados. yo considero que con ellas los métodos más disciplinados y adecuados son las píldoras que son que al mismo tiempo no afectan la lactancia y que si se toman de una forma adecuada, de una forma ordenada y disciplinada, va a tener una eficacia muy alta. se dice claramente que los derivados progestágenos tipo lebo, negestrel, que en el mercado hay algunos productos comerciales, eso le va a dar una tranquilidad, pero aquí la certeza y la seguridad es la forma como se tome. Si se toma diariamente como se indica, las tabletitas una diaria por la noche a determinada hora en forma continua, eso nos va a permitir obviamente tener la seguridad de que no se va a volver a embarazar. Entonces, como es adolescente y con sus actividades diarias normales, entonces la píldora con derivado progestágeno es el método más adecuado para ella en esta edad. También puede tener una alternativa como es joven, esperar las 6 o 8 semanas del puerperio que se involucione adecuadamente el útero, que el útero regrese a su tamaño normal y ahí la administración o la colocación de un dispositivo intrauterino, el mismo que debe ser no con el anterior dispositivo a la T de cobre, sino una T hormonal que es una T igualmente con levonegestrel que va a disminuir muchos de los efectos indeseables que se tenía con la T de cobre. Esto es menor sangrado, menor dolor, menor inflamación y más aceptabilidad del método. Eso le va a dar tranquilidad porque con este método ella puede permanecer tranquilamente unos 4 a 6 años obviamente con los controles periódicos de papanicolado, de hueco pélvico, un control ginecológico, entonces eso le permitirá a ella tener primero la tranquilidad y luego evitaría el temor de un futuro embarazo puesto que en muchachos todavía nos llegan a concientizar la realidad que habían atravesado. Por ello considero que estos dos métodos son buenos para esta pareja. Otra inquietud que también nos han hecho en llegar es justamente que muchas mamitas, muchas mujeres le tienen cierto recelo a la colocación del dispositivo porque dicen que se coloca el dispositivo y así se quedan embarazadas. En verdad puede suceder si no se toman los correctivos necesarios si no se toman en cuenta las consideraciones que necesita esa paciente. Como le digo tiene que ser completamente un útero involucionado un útero que tenga su tamaño normal esto es haciendo nosotros una histerometría que son 6-7 centímetros aproximadamente colocándole el día adecuado del ciclo menstrual y si no tiene ciclo menstrual obviamente esperando que el útero esté completamente en su tamaño normal y sobre todo con personal calificado con un profesional debidamente tecnificado para que la administración o la colocación de este dispositivo sea lo más correcto y más seguro se puede pasar que muchas veces por no realizar y no tomar en cuenta lo que son las normas y protocolos de colocación de DIU pueden a la larga ocasionar fallas y las fallas como conllevan a un embarazo no deseado a una gestación que no estaba predeterminada es importante tomar en consideraciones que para que la mamita tenga su tranquilidad después de la colocación del dispositivo se realice una ecografía que puede ser por vía suprapúbica o por vía sobre todo transvaginal para tener la seguridad de que se ha colocado adecuadamente el dispositivo y que también después del mismo una exploración vía vaginal para que las guías que tiene el dispositivo tengan una dimensión o un largo correcto porque muchas veces también puede suceder de que cortan muy cerca al cuello del útero al cervix y a la larga por las múltiples situaciones que pueden suceder en la mujer prácticamente se introducen en el cuello del útero y se hace difícil su remoción o su extracción que muchas veces nos lleva a un quirófano con anestesia general a hacer una extracción adecuada de este dispositivo como ven hay muchas alternativas muchas preguntas que pueden suceder y que pueden presentarse en las mamitas que después de un parto o una cesárea quieren cuidarse con un método considero que el mejor método es en el cual la paciente se sienta segura se sienta tranquila sea más aceptable y con su pareja tomen esa decisión de dirigirse o aceptar cuál método quieren tomar para cuidarse los costos obviamente tienen una cierta relación pero considero que cualquier costo no es significativo cuando nosotros queremos encontrar lo que buscamos en este caso es nuestra tranquilidad y la tranquilidad para la paciente estamos seguros que este tipo de información educativa está llegando al objetivo que nosotros hemos planteado de poder ayudar a educar a nuestra comunidad agradecerles a ustedes por su gentileza y la aceptación de permitir entrar en vuestros hogares con un nuevo tema la próxima semana estaremos gustosos de estar aquí compartiendo estos conocimientos y a la larga tengan el éxito que nosotros esperamos por su atención muchas gracias hasta la próxima semana Salcedo al día presentó Salud al día con el auspicio de Clínica de Especialidades Central ¡Suscríbete al canal!